Drones iraníes por aquí, drones iraníes por allá. El estrecho de Hormuz se ha vuelto en la nueva obsesión de Occidente. Los persas no lo desconocen y han puesto en sobreaviso a Washington, mostrando su músculo militar a varios metros sobre tierra. Y es que hablamos de la ruta petrolera más importante del mundo, la cual ha dado el sentido a la nueva confrontación en el plano geopolítico. Pero, Irán asoma por aire y le deja una razón a Joe Biden. Por aquí no pasarán, ni en sueños. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El ejército iraní no entra en cuentos y le envió una advertencia a la potencia del norte. Fue el último fin de semana, antes de cerrar el 2022, que los persas sobrevolaron sus drones de ataque en la zona costera del Golfo de Oman, es decir, a una distancia bastante corta del estrecho de Hormuz. Ejercicios militares que mostraron al mundo el poderío del dron de ataque a Babil 5, el cual alcanzó su objetivo con la madre de todas las bombas, luego de volar alrededor de 400 kilómetros. Javi Bola Sayari, comandante adjunto del Ejército para Asuntos de Coordinación de Irán, infló el pecho por la demostración en las regiones sureñas de su país. De hecho, ha declarado sin pelos en la lengua sobre la motivación que hay detrás de estos actos. Nuestro objetivo es recordar que la paz se preservará en la región, solo a través de las capacidades y la unidad regionales, comentó el comandante, quien también dejó un recado a Washington y Londres. Solo la salida inmediata de esos países que no son de la región, como el caso de Estados Unidos y el Reino Unido, es lo que garantizará la estabilidad, señaló Sayari, quien agregó que las maniobras contarán con la participación de las fuerzas terrestres, aéreas y navales. A estas alturas te estarás preguntando por qué Irán ha hecho acto de presencia a poca distancia del Estrecho de Hormuz, cuál es el impacto geopolítico de dicha zona y por qué despierta tanto interés en Occidente. El Estrecho de Hormuz representa, representó y seguramente seguirá representando a futuro la ruta de petróleo más importante y estratégica del planeta. Para que te hagas una idea, dicho estrecho conecta a los principales productores de petróleo de Medio Oriente. Hablamos de mercados claves en Asia Pacífico, Europa y, sí, por supuesto, Norteamérica. Se ubica entre Omán e Irán y conecta el paso marítimo de las naciones del Golfo con el mar de Arabia. Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos ven con expectativa todo lo que pase o deje de pasar en dicha zona. Pese a sus características, su profundidad de paso a los barcos petroleros más grandes del mundo, la dependencia del Estrecho de Hormuz hizo reflexionar a Arabia Saudita y Emiratos sobre la necesidad de buscar nuevas rutas o la construcción de más oleoductos. Pero, hasta ahora, son solo sueños. Se estima que la quinta parte de las exportaciones de petróleo en el globo pasan por el Estrecho de Hormuz. Hablamos de casi 20 millones de barriles diarios. Y hasta la OPEP asume que Irán es quien controla este punto geográfico. 2 más 2 es 4. Y sí, estás en lo correcto. Los iraníes tienen la sartén por el mango. Y si las sanciones de Washington continúan, Teherán podría cumplir con aquellas amenazas que lanzó en 2019, las de cerrar el Estrecho y poner en jaque las importaciones petroleras. El orgullo estadounidense hace casi imposible que Washington se retracte en base al pronunciamiento de Irán. Y claramente, el hacer presencia a través de su poder militar en dicha zona es su única solución para evitar cualquier cierre. De hecho, en julio de 2019, la potencia del norte derribó un dron iraní en el Estrecho, a plena luz del día, acto que fue justificado por el exmandatario Donald Trump, quien aseguró que el dron se acercó demasiado a uno de sus buques de guerra. Ya Estados Unidos ha advertido en otras ocasiones que pase lo que pase, garantizarán el libre tránsito del comercio, evitando así cualquier efecto en los mercados mundiales de petróleo. Pero Irán no retrocede, y a punta de periodicazos, ha puesto en alerta a Occidente. No olvidemos que hace algunas semanas, el diario iraní Kayyam, considerado el más influyente en el país, sugirió al gobierno cerrar de una vez por todas el Estrecho de Hormuz, en respuesta a lo que ellas consideran injerencismo extranjero en las protestas que se sintieron en Irán. Cerrar el Estrecho de Hormuz a los buques cisterna y comerciales de los países occidentales es un derecho legal de Irán, comentó su director, Hussein Shariat Madari. Podemos incautar parte de su carga comercial en compensación por el daño financiero infligido a nuestro país, remarcó el comunicador. Las tensiones no han parado, pues hace no mucho, el mando central del ejército de Estados Unidos denunció que una lancha patrullera de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se acercó peligrosamente. Washington, a través de sus militares, acusó a Irán de tratar de intimidar a dos buques de su armada que transitaban por esa zona. Según su comunicado, un barco persa se acercó a 150 yardas al buque estadounidense USS Louis B. Puller y al destructor de misiles guiados USS The Sullivans. Dense cuenta, esta peligrosa acción en aguas internacionales es un indicativo de la actividad desestabilizadora de Irán en todo el Oriente Medio, aseguró el coronel Joe Buccino, portavoz de dicha institución. Han violado los estándares internacionales de comportamiento marítimo profesional y seguro, incrementando el riesgo de error y cálculo y colisión, agregó Buccino, en lo que parece ser una advertencia sobre una contundente respuesta que ya preparan. Sin embargo, para Irán, esto no es más que un chiste, una alocada percepción de Estados Unidos. Es un cuento al estilo Hollywood. Habían señalado desde la Armada de la República Islámica en agosto del año pasado, cuando según Washington, un buque de apoyo iraní quiso capturar uno de sus drones marinos no tripulados en aguas internacionales del Golfo Pérsico. Sin lugar a duda, el Estrecho de Hormuz, conocido también como la principal arteria de petróleo mundial, seguirá dando de hablar en los próximos días. Washington, con Joe Biden a la cabeza, ha preferido mantener las relaciones con Teherán en piloto automático. Poco o nada se ha hecho por sanar las heridas que dejó el Trumpismo y parece no haber lugar para dialogar. Irán, por su parte, aclaró hace algunos años que si es que llegase el día en el que deciden cerrar el Estrecho de Hormuz, lo harán públicamente. Con la posibilidad de que Donald Trump vuelva al poder en las próximas elecciones, el caldo de cultivo se viene diseñando para lo que parece será un enfrentamiento sin retorno. El petróleo, el bendito petróleo, vuelve a ser el punto de discusión. Sin embargo, Irán tiene las de ganar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!